Hoy se implementó el doble sentido de circulación en el carril de la carretera panamericana hacia Santa Tecla, esto a la altura de la ceiba de Guadalupe. La medida durará por lo menos un mes mientras se cambia la capa asfáltica en el carril contrario. Ponga mucha atención a este mapa de circulación temporal que se ha establecido en un tramo de la carretera panamericana. En el carril de Santa Tecla a San Salvador, desde la zona de los centros comerciales hasta el edificio de operaciones TCS, ex Canal 6. Tome en cuenta que si usted se dirige de Santa Tecla hacia el Cisco o Alameda Manuel Enrique Araujo, deberá circular por el Boulevard Los Próceres hasta llegar al retorno a la altura de la UCA, subir y posteriormente incorporarse. En el carril de San Salvador a Santa Tecla, el doble sentido concluye a la altura de los centros comerciales, pero hay otras alternativas si quiere evitar mayores inconvenientes. Tal como se había previsto por parte de las autoridades, esta mañana 250 metros de un tramo de la carretera panamericana a la altura de la ceiba de Guadalupe, está siendo intervenida para su mejoramiento. Para evitar tráficos en las horas de mayor circulación, la Subdirección de Tránsito de la Policía ha dispuesto de un plan de operatividad que contempla unos 20 agentes. Ya estamos desviando el tráfico y estamos pidiéndole a la población que utilice rutas alternas, por ejemplo, que vienen de Santa Tecla hacia San Salvador, pueden utilizar lo que es el Boulevard Monseñor Romero, pueden utilizar el Boulevard Orden de Malta, que son como rutas que estarían siendo habilitadas o más expeditas. Sin embargo, si por alguna razón deciden hacerlo, pues tienen que armarse un poco más de paciencia porque el tráfico ha sido restringido a un solo carril. Esta mañana el tráfico no era complicado. Los taxistas que hacen meta en dicho sector afirmaron que ello traerá consecuencias a sus bolsillos, pero que a la larga la recuperación de la carretera será de mucho beneficio. Nos ahuyenta la clientela, pero ni modo, todo sea por el progreso, después obtenemos mejores beneficios. Vemos bien que es necesario porque así vamos a estar mejor después, con un poco de sacrificio ahorita, pero vamos a estar bien. Quienes no están muy conformes son los habitantes de la residencia La Ceiba, quienes se han visto afectados con los trabajos por varias razones. Y ayer empezaron a trabajar como a las once de la noche, terminaron a las dos de la mañana y empezaron a las cinco. O sea, mírenme la cara que ando, no he dormido, pues me entiende, ya están pitando y moviendo carros, moviendo camiones, tirando piedras. De acuerdo a las autoridades encargadas de llevar a cabo esta obra, los trabajos podrían concluir la segunda semana del mes de mayo. Desde La Ceiba de Guadalupe, Fidel Tolosa para Tele2.